¡Suscríbete al canal! Es comprarse una de las mansiones más caras de Beverly Hills De hecho, por un momento fue la mansión más cara de Beverly Hills Durante un tiempo Entonces, vamos a ver qué tanto es esta casa Pero vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal es esta casa No sé si esta música tenga copia, a ver Ok, empezamos amigos Deben saber que esto me hace ilusión Porque yo he estado construyendo una casa Obviamente no es una mansión como esta Pero bueno, llevo bastantes meses y tiempo Construyendo una casa desde cero Desde que había un terreno hasta Tres pisos Entonces, llevo mucho tiempo construyendo Sé el esfuerzo, el dinero, el dolor Que es construir Así que vamos a ver qué tal Vamos a ver qué sucede Aquí tenemos la fachada amigos Esto parece de los increíbles O sea, ya con solo ver esto Parece una mansión de malvado Como un enemigo malvado Así como alargado en la montaña Es clásico de Iron Man Pero bueno, vamos a ver qué hay en el interior Y qué tiene Y qué tiene, ¿no? Ok, empezamos viendo A ver, aquí tenemos ya la fachada Y esta es la entrada Ojito que aquí tú llegas, ¿no? Aquí te montas en tu coche Llegas y tienes tu garaje aquí O también puedes ir a la derecha Y entrar con el coche directo Yo creo que esto es la puerta Lo que hay a la derecha es la puerta Izquierda a garaje Ok, vas con tu Lamborghini Lo pones aquí Que por lo que estoy viendo Hay como más de dos plazas acá Dos cochazos Madre santa del amor hermoso O llegas directo a la puerta Para que el chofer te deje ahí Y lo meta por ti, ¿no? Mira, mira, exactamente Pasas por aquí en la zona de la derecha Y esta ya es la puerta Esta ya es la puerta Ok, y ya solo la entrada Esto es una cascada ¿Qué dices? Esto es una flipadés tremenda Bueno, bueno, bueno O sea, ya solo tener una cascada en la pared Como entrada Es muy humilde Esto es muy humilde Y luego la puerta Bueno, bueno, bueno Espérate, la puerta Esto parece puerta de centro comercial, ¿no? Esto es puerta de centro comercial Se abre todo Hace 360 Un giro 360 No sé Es muy gigante esa puerta, ¿eh? Me gustan mucho las puertas grandes Ok, ya tenemos la entrada La humilde mansión de Notch Ok, es muy blanco A ver, ahí les va algo que a mí no me encanta De estas casotas gigantes Y es el espacio vacío que hay No sienten que como que no es acogedor Como, no sé Aquí te sientes en una recepción de un hotel Esto es una recepción de un hotel No sé Yo, yo si fuera Notch Me compraría una casa que Que no tenga tanto espacio vacío En plan que se corta aquí Es que es demasiado, amigos Esto parece como un cuadro, ¿no? La vista de Beverly Hills Es todo este como panorama Es que es muy goz Parece como un cuadro Y no una ventana Yo supongo que esa ventana se puede cerrar Si no te llega un huracán Y te entra un cocodrilo Y cinco monos por ahí Pero bueno, yo supongo que se puede cerrar Con una ventanita y ya está Ah, espérate No había visto Que aquí hay sillones Y luego, enfrente Hay más sillones Madre, madre santa Es demasiado Es excesivo Está bonito Es decir La decoración es bella Es bella Pero amigos ¿Por qué? ¿Por qué tanto sillón? Mira, yo si fuera Notch Cambiaría esta parte de los sillones Y pondría una pista de baile O algo más que no sea sillones Porque ya es mucho, ¿no? Ya es mucho sillón Ok Y luego la piscina yo creo que es lo mejor de la casa La piscina como curva Ah, es una piscina infinita Atentos Esto es infinito Esto es piscina infinita Es decir Que cae el agua Y se regresa Y parece infinito ¿Han visto esas casas con piscina infinita? Es bellísimo, ¿eh? Es muy goz Eso sí que es muy goz Y luego tiene Estos son como fuentecitas Esto de aquí son fuentes Eso de ahí Son fuentes que dan a la piscina No, no, no La piscina es goz La piscina vale los 70 millones Esta piscina lo vale Y luego tiene aquí a la derecha Yacuzzi Y una zona para sentarse Buf, que a gustito ahí Grabas un Minecraft Manía Y luego te vas a aquí Así, como esta chica Como la rubia, ¿no? La rubia fue a visitar a Notch Seguramente De hecho, dato curioso Sabían que Notch se sentía deprimido Porque las chicas solo lo veían por dinero Yo por ahí vi algún mensaje que dio En algún momento que dijo Es que ya nadie me quiere O sea, ya No sé si me quieren de verdad O me quieren por el dinero Decía Notch Y que le costaba muchísimo Hacer una relación Y creo que hasta el momento No tiene pareja Eso le afectó mucho Después de haber vendido Minecraft Ok, entonces, bueno Te pones aquí Mira, mira, mira Que a gustito con tu copa Después de grabar un ¿Qué pasaría? Sí Amigos Ahí vamos para allá Ahí vamos para allá Ah, Dios mío No, esto es una Esto es excesivo Yo no tendría algo tan gigante La verdad Tendría algo muy bonito Lujoso si quieres Pero no tan grande Me causa conflicto El tamaño Yo creo que el tamaño No me importa Luego, a ver Ya después de los 500 sillones Que tiene aquí Para meter a 4 familias A la izquierda Tiene un bar Eso sí está God Eso sí está God Yo sí tendría Un barcito Para mi agüita Tienes aquí 400 tipos de agua Eso sí está muy bien ¿Sabes yo qué pondría? Un montón de jugos Un montón de zumitos Y refrescos Eso sería muy God Aquí tenemos una ¿Qué es eso? Ah, vale A ver Aquí está el salón Y luego Esto es como una oficina Esto es una oficina Para programar Y luego tiene Una moto Como de exhibición Dios mío O sea Tiene aquí para apostar Tiene ahí un cofre ¿Pero qué es eso? ¿Qué es esto amigos? ¿Qué es ese? ¿Qué es esa cámara por ahí? Eso es un No sé Es decorativo Pero ya tener Una moto Adentro de tu casa Es muy Muy de loco Luego tenemos Esto de Pero bueno Notch Pero bueno Notch Tienes aquí vinos Tienes un vino Diferente para cada día Del año Dios Madre santa Es demasiado vino Si eres una persona Que le gusta el vino Ok, adelante Yo lo cambiaría Por un setup gamer Ahí yo pondría Mi setup gamer Y que la cámara De a la vista Imagínate eso Imagínate poner Ahí en vez de Tanto vino Pones un setup gamer Que se dé Que dé vista al salón Y a la vista Muy brutal Ok Y si fuera poco Los sillones y sillas Tenemos ahí un comedor Que Dios santo Yo creo que Ningún restaurante Tiene esto Yo creo que Ni el presidente No lo sé Igual y sí Igual y solo el presidente De los países Hacen juntas De este tamaño ¿No? Esto es una habitación Esto es una habitación Con cama Con sillones Con un Un instrumento Ahí Dios santo Y luego La recámara Tiene un baño Un baño Del tamaño De mi casa Dios mío En el baño Yo creo que Que aquí Metes dos habitaciones Más No sé Yo creo que El tamaño del baño Es el tamaño De muchos departamentos De mucha gente Y ahí les va Un dato curioso Dato curioso ¿Sabían que Los excusados de Notch Cada uno Cuesta cinco mil dólares? Notch Se está Se limpia El culete En un excusado De cinco mil dólares Eso en pesos mexicanos Son Cien mil Pesos Mexicanos Imagínate poner tu culito En cinco mil dólares Cien mil pesos Con eso Te haces una habitación Entera No lo sé Es muchísimo dinero Con cien mil pesos Con cinco mil dólares Te creas Te compras un coche Entonces La casa de Notch Creo que tenía Cinco, diez, quince Tenía Cuatro excusados O cinco No me acuerdo Cuatro o cinco excusados De cinco mil dólares Así que En solo excusados Notch se gastó Medio millón De pesos Más o menos Veinte mil dólares Como unos cuatrocientos mil pesos Quinientos mil Bueno Veinte mil dólares En puros excusados Dios mío Este es el vestidor Mira el vestidor Ah no Esto es de spa Esto es spa ¿Qué es esto? Es un tocado ¿Es un spa? ¿Es un vestidor? Vale Está bonito Este sí que no me gusta Es demasiado oscuro Amigos No sé Lo siento Como un funeral Yo creo que se muere tu tío Y aquí lo entierran Es que Esto sí no me encanta Pero bueno Espérate Notch Tienes una pistola Notch tiene una maldita Dos pistolas Bueno Bueno A ver Claro Si Si entran a tu casa Necesitas dos pistolas Por si acaso Por si acaso Ok Eso lo comprendo Lo comprendo Oh Qué bonito Estas zonas con agua Qué bonitas se ven No sé si es un jacuzzi O si es solo una fuente O si es decorativo Pero se ven muy bien Esa chimenea es god Esas chimeneas están bellísimas Esos ventanales gigantes Dan aún muy buena vista Eso es lo que yo he querido hacer en mi casa Y poner Estos ventanales gigantes En plan un ventanal enorme Que te entra ahí Jesucristo En las mañanas Me encanta Y eso es lo que hice en mi casa Es más ventanal en mi casa Que paredes Entonces Eso good Eso me gusta Esto es Otra habitación Dios mío Otra habitación que tiene Un montón de libreros Bueno Nada mal Nada mal Vamos a seguir viendo Dios Pero Esos son como Lámparas Eso es una escalera Con gigantes Luces Pero que locura Esta Oh que bonita habitación Uy Yo si fuera noche Me quedaba aquí Uy Tienes una tele Y tienes vista A Beverly Hills Yo me quedaría ahí Porque mira Esta es otra habitación Pero da a un jardín No 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 Yo me quedo con la Con la de la vista Por atrás Por afuera se ve muy bien Es que es muy moderna A mi me encantan estas casas Modernas En plan Cubos Como casitas modernas Del Minecraft Me encantan esas casas En plan Blanco Con ventanal cuadrado Me encanta Como muy simple Me gusta mucho Se ve muy bien Ah Que Nosh Tiene aquí Un gigante cristalera En el techo Que vea ahí Como cae la lluvia Que relajante Bueno Bueno Cinecito Claro que si Tenía que tener un cine Con un montón de butacas Buah Esto es un sueño Esto es un sueño Para todos Yo creo Yo intenté Hacer una sala Estoy haciendo Una sala De cine Muy bonita No así No es una sala de cine Es una sala de TV Y está quedando muy bonita Con un silloncito Pero es que esto es excesivo Esto es una sala Con butacas Que demonios Es que Ni el cinépolis Ni el cinépolis Está así de bien Ni el cinemex Bueno bueno Esto ya es Yo creo que Si Nosh Tiene hijos Los hijos Les da diabetes A los hijos De noche Les da diabetes Porque aquí tenemos El sótano Esto es un maldito Sótano amigos Esa es la planta baja Y ya Tan solo entrando Tiene más sillones Porque bueno Claro una persona Necesita 400 sillones Por supuesto que si Se ven bonitos Pero es que es demasiado Es que es mucho Es como si Es tan grande Que lo único que puedes hacer Es meterle sillones Es lo que yo digo No me encantan Tan grandes Es como Es que es demasiado Es como en el minecraft Que pones Sillas de relleno Entonces yo creo que Lo más chiquito bonito Es mucho mejor Pero bueno Está bonito Aquí tenemos un bar Otro bar Este está muy bien La verdad Y esto es lo que más me flipa Su garaje Tiene un maldito ascensor De coches Y tiene un exhibidor De coches Y mira Este Bugatti Un Bugatti amigos Yo creo que el Bugatti No incluye Pero bueno Está muy bonito A ver Bugatti por ahí Esto que es Este coche que es A ver Yo sé de coches Pero tampoco tanto Esto que es Esto no sé que es Esto que es amigos ¿Alguien sabe que coche es ese negro? ¿Alguien sabe que es? Esto mira Para que veas Yo si me gustaría tener esto O sea Si yo tuviera mucho dinero Si tendría un exhibidor así Es que es guapísimo Es que yo creo que eso si Parece Porsche Yo también pienso que es un Porsche Pero Pero no le veo El logo de Porsche Bueno Eh Muy bonito Yo si tendría algo así Si Mola ¿Y por qué no? Porque todos queríamos un elevador ¿Cuántos coches le cabe a Noche? Le cabe Uno Dos Tres Cuatro Ah no 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 Era un espejo Uno dos Vale eso baja y se oculta ¿no? No sé Le cabrán como tres coches Mola mucho Eso si lo tendría Mira eso si Esto si es plan de vida Eso mola mucho Ok Tiene ahí un billar Para jugar Y es que esta es la parte favorita Yo creo que de todos Los dulces Tiene un lanzallamas Entra un ladón Y llega Noche Y le sale ¡Pum! Tiene un lanzallamas Para quemar Es que un lanzallamas Es que un lanzallamas Tío Incluye lanzallamas Lo peor es que creo que Se incluye lanzallamas Por ahí había visto Que se incluye lanzallamas Es que ¿Qué es esto? Por favor Noche Mira El lanzallamas No Bueno sí Igual ahí te haces un asado ¿No? Invitas a tu compa ¿No? De la secundaria Y le dices Oye ¿Quieres una carnita? ¿Quieres un ribeye? Ahorita vengo Y ahí Quemas el ribeye Con el lanzallamas Sí Yo también quiero un lanzallamas Ya me gustó la idea Pero lo que más me gusta Es esta dulcería Aunque peligroso Ojo Peligroso esto Porque al tener tanta comida Yo creo que engordas Engordas Y no es sano para la salud Eso mola mucho Pero es que es tan tentativo Que te puede hacer daño Tiene un gimnasio Ah bueno 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 No 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 Retiro lo dicho Pasas por tu dulce Y luego al gimnasio Retiro lo dicho Ya está Easy peasy Coges tu chocolatito Y pasas a hacer cardio Ya está No pasa nada No pasa nada Con ese gimnasio Yo creo que no pasaría nada Y bueno Creo que esa es la casa De Notch Me encanta Es muy chula Es el tipo de casa Que yo sueño La verdad Modernas blancas Con cristaleras Con piscina Es lo que sueño Pero Sinceramente Creo que por 70 millones No se les pareció chica Bueno Bueno El cristalito Automático Por 70 millones Yo creo que Es chica Por 70 millones Hablamos de 70 millones Yo creo que por 70 millones Es chica Yo no tendría algo tan grande Aunque tuviera mucho dinero Yo no tendría algo tan enorme Me gusta más Si Pues Bien No Pero Pero Chiquito y bonito No Bueno Pues eso ha sido mi reacción A la mansión de Notch Creo que mola Yo creo que no vale el dinero Sinceramente Es que mira Es un piso Bueno Dos El subterráneo Pero es que No se Hay cosas mucho más grandes Y Demasiado grande Para mi No se Yo creo que te deprimes La verdad Y más los impuestos Si Yo creo que no Espero que les haya gustado mi reacción Y ustedes cuéntenme Ustedes pagarían 70 millones Por esta casa Mola mucho Yo digo que no vale 70 Mira yo pagaría 30 Hasta luego Adiós amigos Adiós